Continúa la inestabilidad en todo el Bajo Aragón histórico y van a seguir acumulándose valores de precipitación bastante importantes a lo largo y ancho de todo el Bajo Aragón histórico. Localidades como en la que nos encontramos Befeite supera ya los 580 litros en sólo estos primeros meses del año, desde el 1 de enero. Otros observatorios como Alcañiz se acercan ya a los 300 litros por metro cuadrado. Estas lluvias que van a producirse y de las cuales la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado el aviso amarillo serán en esta ocasión de carácter tormentoso. Es cierto que vamos a tener una jornada del jueves en la que las lluvias van a ser más generalizadas y de carácter moderado, pero ya de cara al viernes, sábado y domingo las tormentas, sobre todo de cara a la tarde, se sucederán por todo el territorio. Pueden ser localmente intensas, ir acompañadas de granizo y de aparato eléctrico. En este caso ya no van a ser chubascos o tormentas demasiado generales, sino van a ser más localizadas y no tiene por qué llover de forma tan intensa en todas las poblaciones del Bajo Aragón histórico. Lo que sí que harán será acrecentar todavía esa cifra casi extraordinaria de precipitación que estamos registrando en este 2020 y atención porque pueden provocar algún daño. Ya como decimos, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo. Nada más, hasta la semana que viene por lo menos no se estabilizaría la atmósfera y así de bonitos bajan los ríos del territorio como han podido comprobar en estas imágenes.